Mi jugada de hoy son los Marlins de Miami contra los Metropolitanos de Nueva York con Eduardo Cabrera tomando la loma. Ahorita se enseña el ticket en pantalla. Aquí les voy a demostrar las apuestas que he tenido hasta el 1 de abril. El jueves 30 tuve una apuesta entre Toronto y St. Louis que no iba a haber carrera en la primera estrofa. Sé que andan preguntándose, pero por qué me andan enseñando el juego de Minnesota contra Kansas City. Porque aquí miramos que St. Cranky se metió en un gran lío, permitió a dos corredores con dos outs caminar a otro. Y están las bases llenas y el man todo relax, con su compostura elegante, se sale de la estrofa. Mientras Mikolas hace lo contrario y se preguntarán, dirán, pues Toronto tiene una alineación grande. Pero si notamos, los tenían los primeros dos batalleros contra las cuerdas. Con un strike más se salía de esto y aquí Guerrero hubiera volado para afuera. O tal vez no. Pero pues eso es lo que sucede. Aquí se vuela para afuera, se mueve Springer hacia tercera. Hay un man en primera y tercera, pues chance para un doble play. No llega así, perdemos esa apuesta, no pasa nada. Esa misma noche puse un dinero para los South Bank Hawks. Y pues un poquito caro, sí, menos 157, pero pues es un equipazo. Y tienen los mejores cerradores de la liga. Entonces si se iba a tiempo extra o se ponía muy difícil el partido, sé que los South Bank Hawks tienen a Roberto Osuna. Entonces miramos que arriba de la sexta tuvieron la oportunidad de hacer algo, pero no hicieron nada. Y aunque Ojima lanzó un partidazo las primeras cinco estrofas, se puso en problemas en la sexta. Permitió un honrón y ahí terminó todo. Pero terminó su noche y permitieron otra carrera más, perdieron 4 a 0. La apuesta de los Ashin Tigers, desafortunadamente no lo puedo enseñar porque los partidos no los enseñan afuera de Japón. Eso fue una ganancia y se sufrió. Se tuvieron que ir a extra innings, pero salió ganancia. Ahorita en ANPB voy invicto. Ojalá que se quede así. Y como mencioné, hoy tengo a los Marlines. El partido comienza en unas dos horas, una hora y media. Quién sabe cuánto vaya a demorar para subir este video. Entonces tenemos una pérdida, tres ganadas y así vamos. Ojalá que se la pasen bien el día de hoy.